Ayer comenzó la audiencia de formalización de las personas involucradas en el caso audio, audio Hermosilla. Recordemos que aquí hay dos empleados públicos, Patricio Mejías y Renato Robles, del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, y que ya se conoció ayer cuáles fueron las medidas cautelares con respecto a ellos. Simplemente se les dispuso el arresto domiciliario total y arraigo nacional porque habrían recibido coimas. Pero se dejó pendiente cuál va a ser la situación, hoy día se tendría que resolver, la situación de los principales involucrados, de las estrellas, de las primeras figuras de esta cinematográfica, yo diría cinematográfico, caso judicial. Ahí está Luis Hermosilla, María Leonardo Villalobos, la abogada, y Luis Angulo, que es su marido. Se dieron a conocer ayer, Catarina, algunas cifras que son enormes. O sea, se habla de 30.000 millones de pesos en lavado. 30.000 millones de pesos. Leonardo Villalobos se lleva el palmarés, 25.000 millones de pesos. Los restantes 5.000 millones de pesos, Luis Hermosilla. ¿Cómo se obtenían estas platas? Se obtenían de Factop, que lo que es Factop, es un sistema en que se les otorgaban préstamos para las personas que no pueden recurrir a la banca formal. Entonces resulta que Factop y una corredora de bolsa, STF, corredora de bolsa, son los que proporcionaban estos dineros. ¿Por qué les proporcionaban estos dineros a personas insolventes? ¿Qué recursos patrimoniales tenían ellos para responder ante estos préstamos? Yo creo que es una pregunta que todavía no ha sido contestada. Usted va a cualquier institución financiera y le van a pedir algo. ¿Qué? Garantías frente a los préstamos que solicita. Yo creo que muchos auditores que nos están escuchando saben de todo esto. Aunque sean préstamos pequeños. Por ejemplo, ¿cuánto gana usted si es un préstamo pequeño? ¿No es cierto? Claro, si es cliente, independiente, si tiene una casa, si tiene un auto. O tráigame su liquidación de sueldo si son créditos de consumo pequeños. Bueno, resulta que aquí no. Miles y miles de millones de pesos. Yo creo que esto se tiene que aclarar. Ahora, la tesis es que ellos participaban de todos estos negocios sabiendo que los dineros que venían de Factop y de la corredora eran dineros ilícitos. Y de ahí la acusación de lavado de activos. Por lo tanto, son dineros que se pretendía lavar de esta manera. Todo esto es brutal. Hay también, no solamente los hermanos Sauer, que están involucrados, y también un socio de ellos, que es Rodrigo Topelberg, sino que también los hermanos Jalab del grupo Patio. Ayer pasaron varias cosas en la audiencia de formalización. La primera jornada, ya les contábamos lo que pasó con los empleados públicos que fueron formalizados, que quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, y que se fueron a media mañana del centro de justicia. Ninguno de los dos habló. Hablamos de Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, y Renato Robles, de la Tesorería General de la República, los supuestos coimeados, en este caso, que quedaron con estas medidas cautelares, mientras siga la investigación. Eso puede cambiar, pero por ahora están en esa condición. Mencionaba yo algunas situaciones que se dieron ayer. Las dos protagonizadas, digámoslo así, por la jueza, que estuvo a cargo de la formalización. La primera es que esta formalización terminó a eso de las dos y media de la tarde de ayer. Ella dijo que no podía seguir encabezando la audiencia porque tiene un problema de salud, que no le permite estar sentada tanto tiempo. Entonces no podía seguir en la tarde, así que terminó y va a seguir hoy día. Eso por un lado. Y segundo es que ella misma tomó la decisión de no reproducir el audio, el audio famoso, el que todos estamos atentos a la actualidad, hemos escuchado más de una vez en muchos casos, que es el que da inicio al caso. Por eso se llama audio, audio hermosilla, en fin. Ella dijo, no, no lo vamos a reproducir, cuéntenlo ustedes, le dijo a los fiscales. Y por eso es que ahora tenemos datos de ese audio, pero relatados por el fiscal Felipe Sepúlveda, por ejemplo, que es el fiscal de las Condes. Y ahí escuchamos ya contenidos que nosotros conocemos respecto de ese audio famoso. Situaciones que se dieron ayer en el marco de esta formalización. A ver, se detallaron un montón de cosas ayer. Yo creo que los montos son montos enormes. Eso es lo primero. En segundo lugar, había empresas de fachada, empresas de papel. Esto se da mucho. Empresas simplemente que no existen, sino que se forman rápidamente, que se forman mediante un papel, mediante una escritura pública, simplemente para hacer cosas con esas empresas. No producen nada, no tienen secretaria, no tienen un teléfono, no tienen un escritorio, no tienen nada. Habrá que ver también algunos pagos que se dieron a conocer ayer. Y yo creo que hay que averiguar por qué se hicieron esos pagos. Y ayer actuaron las defensas que rechazaron los cargos contra sus representados, obviamente, y dijeron que no, que todo esto es legal. Que una cosa es la bruconada, una cosa es lo que se puede hablar en una reunión, y otra cosa es que eso realmente ocurra. Y las palabras se las lleva, esta es la tesis, ¿no? Las palabras se las lleva al viento cuando no producen algún efecto jurídico real. Lo que dicen las defensas es que estos montos de los que estamos hablando, que hablan de un nivel de vida ya superlativo, ¿no? Hablamos de miles de millones de pesos, de personas además que están fuera de la banca. Es muy extraño, ¿no? Llama mucho la atención. Las defensas dicen que esas cifras que se están manejando, que expuso ayer la fiscalía, como la primera parte de la audiencia, no se condicen con la realidad. Pero que tienen que esperar a lo que diga el Ministerio Público, que no hay facturas falsas, que esto no tiene nada que ver con eso que está exigiendo la fiscalía. Y que por lo tanto hay que esperar a que avance la investigación para poder demostrar también lo que ellos dicen, ¿no? La defensa de los acusados. El tema es que hoy podría definirse con qué cautelar quedan. Y de ahí es que efectivamente puede ser un día muy, muy noticioso en materia de si queda definitivamente en prisión preventiva, por ejemplo, Luis Hermosilla. Ayer les contábamos detalles de dónde podría ir él, que es el anexo Capitán Llávar, en donde está el exalcalde Jaue, y varios otros, incluso también involucrados en este caso o en casos similares. Sobre todo en lo que tiene que ver con facturas falsas y lavado de activos. Vamos a los detalles. Miguel Ángel Araya, te escuchamos. Sí, ayer eran cinco, Tomás Cati, auditores. Hoy serán solo tres los imputados que deberán volver a presentarse ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago para lo que será una segunda jornada de formalización del denominado caso audio. Hablamos de los abogados Luis Hermosilla y María Leonardo Villalobos. Ambos imputados, recordemos, por los delitos tributarios, también delitos de soborno y lavado de activos. Además, de ellos dos está el esposo de la última, Luis Angulo, acusado solamente de los delitos tributarios y lavado de activos. Tres personas respecto a las que el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente se encuentra solicitando la prisión preventiva. Ayer, los legatos comenzaron con la Fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, que detalló cada uno de los delitos imputados, como también las cifras asociadas a estos ilícitos. Por ejemplo, el dinero recibido por Luis Hermosilla desde el factor que asciende a cinco mil quinientos millones de pesos por distintos conceptos, como, por ejemplo, la línea de crédito que manejaba de la empresa entre los años dos mil diecinueve y también dos mil veintitrés, girando cheques en ese mismo periodo en favor de las empresas Factop S.P.A. y la comercial textil psicolimitada. En tanto, Villalobos y Angulo, los dineros provenientes de Factop S.P.A., STF Corredora de Bolsa, y las empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg, supera los veinticuatro mil doscientos cuarenta y tres millones de pesos entre los años dos mil diecisiete a dos mil veintitrés, girando cheques al igual que Hermosilla, en ese mismo periodo en favor de las empresas Factop S.P.A. y la comercial textil psicolimitada. La abogada de María Leonardo Villalobos, Alejandra Borda, sostuvo durante su salida del tribunal que el delito de lavado de activos no se configuraría en el caso de su representada, descartando la comisión de este delito. Nosotros consideramos que en el caso, bueno, en general, aquí no existe lavado de activos. A ver, aquí nosotros consideramos que existe un delito, que es una estafa, por parte de los involucrados en Factop. Lo que hubo antes de eso es imposible que configure un lavado de activos. Se ha planteado como uno de los delitos más importantes la estafa, pero resulta que la estafa es en forma posterior. Señor, usted se estará preguntando cómo el Ministerio Público acreditó el pago de coimas a funcionarios públicos. Bueno, ayer lo conocimos en la audiencia. Esto se comprobó a través de la revisión del celular de la abogada Villalobos, en el que se encontraron decenas de pantallazos y también fotografías de comprobantes de transferencias o depósitos realizados a estas personas. En el caso de Renato Robles, funcionario de la Tesorería General de la República, se encontraron 11 ingresos de dineros entre el año 2019 y el 2023. Desde una cuenta corriente de una sociedad relacionada en propiedad de María Leonardo Villalobos, esta es Esteum S.P.A., a la cuenta personal del imputado Robles se realizaban estas transferencias, que suman más de 1.500.000 pesos en el caso del funcionario de la Tesorería. En tanto, Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, habría recibido al menos 20 pagos, según pudo comprobar la Fiscalía, realizados desde la misma cuenta antes mencionada de Villalobos, aunque esta vez solamente durante el año 2023. Pero a pesar de que solo fue en el periodo de ese año, suma más de 14 millones de pesos a cambio de revisar las declaraciones de renta y sus rectificaciones, e incluso anular en el sistema cuatro anotaciones respecto de tres contribuyentes, entre otras ayudas. De este modo, los dos funcionarios públicos que habrían sido coimeados fueron formalizados de manera más rápida, debido a que ya se había conversado entre la Fiscalía y sus defensas las medidas cautelares con las que quedarían estos imputados. Tanto Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, como Renato Robles, de la Tesorería General de la República, únicamente acusados por los delitos de cohecho, quedaron con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Así lo detalló el abogado defensor de Mejías, Juan Eduardo Torres. Bueno, las medidas cautelares, las que fueron decretadas para mi representado, fue un arraigo nacional y un arresto domiciliario total. Sí, bueno, eso igual hay que ir analizando con el tiempo y ver la carpeta investigativa, que en este momento yo no la tengo a mano porque ingresé a la causa solamente ayer. Sí, sí, se había conversado prácticamente con la Fiscalía, la pactamos anterior a la audiencia. Esta jornada se espera que el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, compuesto por la Fiscal Regional Lorena Parra, el Fiscal Jefe de las Condes Felipe Sepúlveda y el Fiscal Jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orillana, finalizan sus alegatos, siendo hoy el turno de mostrar algunos de los elementos de prueba para acreditar la necesidad de cautela de cada uno de los imputados respecto a los cuales se ha solicitado esta prisión preventiva. Ayer el Fiscal Felipe Sepúlveda dio lectura, aparte de los diálogos que se escuchan en este polémico audio filtrado y que serviría para sostener la comisión del delito de soborno, además de la organización que develaría entre los imputados. Dice Hermosilla, o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos, porque a este hueón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, compadre, quiero que me dis lo máximo que me puedas dar. Y él puso como audición, hueón, no me hueven, póngame primero las 10 lucas que me den de abril. Ahora quiero que me diga lo máximo. Se propone por parte de Luis Hermosilla que efectivamente se pone un fondo. No solamente tiene que contribuir él, sino que tiene que hacer partícipe a los demás involucrados. Álvaro Jalá, ya habla de Rodrigo Topel. Con el caso han salido a la luz diversos antecedentes que han abierto también diversos. Algunas de ellas, por ejemplo, judicializadas, como lo es el posible tráfico de influencias al interior del Poder Judicial. Sin embargo, una de las que ha generado mayor revuelo es la que vincula a Hermosilla con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de que éste participara activamente en la defensa de su acusación constitucional de la que fue parte en el año 2019. Se trata de transferencias que superan los 190 millones de pesos entre los años 2020 y 2023. Cuatro meses después exactamente de la acusación constitucional que mantiene al exsecretario de Estado sin posibilidad de optar a cargos públicos. Esto además del pago de 30.000 euros para la contratación del abogado alemán, contactado por el académico de Derecho, Jean-Pierre Matus, en ese entonces, hoy ministro de la Corte Suprema. Dinero que, según la Fiscalía, habría salido desde facto para ser pagado. Es decir, finalmente, dinero fraudulento. El abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, dijo no manejar la información con claridad respecto de Chadwick, aunque llamó a la tranquilidad asegurando que se trata de pagos líricos, lo que está explicando al exministro como una persona correcta. Sí, esto me sorprendió porque apareció hoy día, creo, lo vi recién, hace poco rato, pero no conozco los detalles, pero sí, Andrés Chadwick es una persona correcta. Y lo que vi que sacó una declaración él, es que esto tenía que ver con un oral profesional, así que no me sorprendería que sea tal cual. Es así. Así que no veo ahí un problema. El consejero y abogado del Consejo de Defensa del Estado, querillante en este caso, Daniel Martorell, sostuvo que, dada la gravedad de los delitos y la reiteración de algunos de estos, resulta proporcional solicitar la prisión preventiva de cada uno de los acusados. De acuerdo a los antecedentes que están exponiéndose y con los argumentos que se van a acompañar, yo creo que es la medida procedente respecto a este caso, por gravedad, por reiteración, por todo lo que significan los elementos que se están transcribiendo. Bueno, la verdad es que cuando uno participa en una audiencia, todos los delitos forman parte de las alegaciones que uno hace, sin perjuicio de que la querella por un tema técnico se dirija, en este caso, por el Consejo, nuestra legitimación respecto a los funcionarios públicos. Bueno, eso fue lo que siguió durante la jornada de ayer, acá en el Centro de Justicia de Santiago, en el cuarto juzgado de Antía, para ser más precisos, donde se desarrolló esta primera audiencia de formalización del caso Audio, o también el caso Hermosilla, como también se le ha llamado. Ayer se dieron cuenta de diversos antecedentes, diversos hechos, una vida de lujos que finalmente llegaba cada uno de estos imputados, principalmente María Leonardo Villalobos y también Luis Hermosilla. La cantidad de dinero, por ejemplo, que gastaron en compras, en adquisiciones de vehículos, en compra de terrenos, compra incluso de joyas, todo esto sería apuntando al delito de lavado de activos, por qué estas personas se tenían esta cantidad de dinero y que finalmente no se veía reflejado en lo que ellos informaban al Servicio de Impuestos Internos y a las demás instituciones financieras. Por lo tanto, ese es uno de los puntos principales que se ha tomado en cuenta en esta formalización. Hoy es un día bastante especial porque continúa esta audiencia de formalización, pero más allá de ello, para Luis Hermosilla es su cumpleaños. Hoy día es su fecha de cumpleaños y por lo tanto corre el riesgo. De pasar esta fecha tan importante para una persona al interior de la cárcel, si es que se decreta su prisión preventiva, la tendrá que pasar en el anexo penitenciario de Capitán Llaver Tomás Cati. Javier, de acuerdo a tu apreciación, ¿qué hechos nuevos se conocieron en la jornada de ayer, en la primera jornada de formalización, a tu juicio? A ver, yo creo que los hechos más importantes es el detalle finalmente que hacen los fiscales de cada cohecho, de cada soborno que fue pagado por la abogada María Leonarda Villalobos. Finalmente nosotros, ya se confirma, conocíamos las declaraciones de cada uno de los imputados, o al menos parte de ellas, y Leonarda precisamente aceptaba el pago de algunos dineros a estos funcionarios, pero ayer conocimos que la cantidad de pagos, el periodo en el que se realizó, un periodo bastante extenso en el caso, por ejemplo, de Renato Robles, que si bien son pagos, más bien, como podríamos decir, de 150 mil pesos, 200 mil pesos, de esa manera se iba pagando, pero que si uno lo suma, termina andando en este caso, un millón 500 mil pesos, y en el caso de Patricio Mejía, que el servicio de impuestos internos supera los 14 millones de pesos. Y también se conoció, por ejemplo, que estos sobornos tuvieron efectivamente una retribución para los imputados. Por ejemplo, en el caso de Patricio Mejía, se habla de cuatro anulaciones que habría realizado dentro del sistema del servicio de impuestos internos, y eso es bastante grave. Nosotros lo conversamos ayer con la abogada Alejandra Borda, ella dijo que no, que durante la formalización no se habló de eso, que no se había anulado, pero finalmente, si uno revisa la audiencia, se habla precisamente de estas cuatro anulaciones que habría realizado Patricio Mejías para finalmente beneficiar a María Leonardo Villalobos, pero no solo a ella, sino a las empresas que eran investigadas en ese entonces por estas instituciones financieras. Oye, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la tesis de la Fiscalía, obviamente, hay que esperar la defensa, pero ¿qué es lo que tenemos claro? Lo primero, es que según la Fiscalía, todas estas personas, y me refiero a Luis Hermosilla, a Leonardo Villalobos, conocían exactamente el origen ilícito de los dineros. Que no eran simples abogados asesores, aquí se mezcló la asesoría con los dineros, con las platas, con todo, y que conocían. En segundo lugar, que sabían que había empresas de fachada y que usaron Villalobos y Angulo, me refiero a María Leonardo y su marido, Luis Angulo, usaron las empresas de fachada comercial S.P.A. y S.P.A., formadas por ellos, y así simularon operaciones comerciales con empresas del grupo Sum Capital, girando chiquis a plazo. O sea, ellos formaron empresas de fachada. Lo tercero, es que los pagos de Villalobos, en colaboración con abogados y empresarios, dieron a conocer todo ese tipo de cosas con el imputado Patricio Mejía, que fue sorbornado por Villalobos, en colaboración con Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Ellos serían los autores de estos delitos de soborno, que en el caso de un funcionario público se llama cohecho. Exactamente. Eso es, ¿no es cierto?, básicamente. Exactamente. Es lo que también se acusa, como tú lo mencionabas, Tomás, por parte de la Fiscalía, que las personas, los imputados, Luis Hermosilla, María Leonardo Villalobos, y Angulo, estaban en conocimiento del origen fraudulento de estos dineros que recibían de facto. Ellos entregaban estos cheques y a la vez la empresa le entregaba una liquidez a esas personas. recordemos que también estaba esta fachada de que ellos iban a entregarles tasas de intereses mucho más altas que el resto del mercado. Y lo dice la Fiscalía textualmente, ellos, más que un factor, finalmente, eran unos prestamistas. Unos prestamistas que entregaban plata y con el mismo dinero que le iba ingresando, ellos hacían la bicicleta y finalmente termina por formarse un hoyo al interior de facto que termina por ya, digamos, la pérdida total de la empresa, podríamos decirlo, porque hoy día recordemos que están formalizados los socios de facto Rodrigo Topelbert, Daniel Sauer y Ariel Sauer que ellos están hoy día cumpliendo con la presión preventiva del interior de Capitán Llaver. Ahora, quiero que hablemos acerca del ambiente ayer dentro de esa sala de audiencia, Miguel Ángel. A ver, yo contaba acerca de lo que pasó. Primero, que la formalización no pudo seguir el resto de la jornada porque la jueza dijo que no podía seguir presidiéndola, no por un asunto de salud y tampoco se reprodujo el audio y por eso que escuchábamos al fiscal Felipe Sepúlveda hablando de todo eso que se contaba en los audios y otros audios también. Quiero que nos cuentes cómo estos acusados se encontraron ahí en la sala, en el banquillo de los acusados, digámoslo así, de su emoción, sus ritos, en fin, lo que tú pudiste ver y percibir de esa audiencia. Sí, Katy, mira, hay que partir desde el comienzo cuando ellos hacen ingreso al centro de justicia, ninguno de los imputados, ninguno de los cinco, tanto Hermosilla, Villalobos, Angulo y también los otros dos funcionarios, ninguno emitió ningún tipo de declaración, ningún tipo de comentario, se les preguntaba si sostenían su inocencia, ellos no pretendieron emitir ningún tipo de comentario, la única que habló fue Villalobos y ella solamente se invitó a señalar que denme permiso, yo vengo a cumplir con mi deber, así que no se emitieron mayores declaraciones. Al interior de la sala del cuarto juzgado de garantía de Santiago sí se vio bastante serio, bastante cabipajo, por ejemplo, podríamos decir, al viernes. De hecho, yo creo que esto es un dato interesante que le podría interesar a los auditores, uno de los imputados estaba sollozando, que es Patricio Mejías, del Servicio Impuesto Interno. Acá estamos hablando de dos funcionarios públicos, uno muy joven, que es Patricio Mejías, y el otro Renato Robles, que es un caballero ya bastante edad. Y los dos se veían bastante afectados, acompañados por sus familiares, esperándolo a la salida del tribunal, Robles salió casi encapuchado, no dejaban acercarse, hacerle preguntas, y en el caso de Mejías se ha acompañado a su abogado, que prefirió también solamente señalar respecto a las cautelares con las que quedó, pero más allá de su participación en los delitos, no se prefirió comentar. Y claro, tú lo señalabas, ayer no se escuchó parte del audio, porque lo que decidió la jueza era que se tenía que leer. Y así lo hizo el fiscal Felipe Sepúlveda, y ya en un minuto la jueza le dice directamente, fiscal, por favor, pasemos a los hechos, ya creo que todos conocemos el audio. Entonces, es bastante interesante eso. Hoy día se van a mostrar, por lo que pudimos conversar ayer con el Ministerio Público, probablemente más fotografías, más pantallazos, mensajes, que darían cuenta de cada uno de estos delitos cometidos por los imputados. Vimos el rostro de Luis Hermosilla, la verdad es que totalmente golpeado por la situación, ni siquiera un ricto, una sonrisa, los dos funcionarios públicos absolutamente abatidos, uno de ellos prácticamente llorando, el otro con los ojos vidriosos, llorosos. ¿Cuál era la situación de Villalobos, de Leonardo Villalobos y Luis Angulo, el esposo de ella? La verdad, igual al resto de los imputados, no podría decir, estoy usando como los funcionarios públicos, pero sí ellos se mantenían bastante estoicos, podríamos decir. No se les vio afectados, más allá de, estamos en medio de un proceso judicial, pero Villalobos a su salida del tribunal, cuando la seguimos por las planadas del centro de justicia, ella se veía bastante firme, tranquila, podríamos decir, no, evitando todas las preguntas que le hacía a la prensa, nosotros le preguntábamos si ella era inocente, si hubo pago de coimas, cómo se, de dónde salía el dinero que ella tenía, en fin, pero, como les digo, estoicos, herméticos, ante las preguntas de los medios de comunicación, y así fue, y probablemente va a ser la tónica de esta jornada también. Juan Pablo Hermosilla fue el único, o en verdad los abogados de los imputados, pero los más dispuestos a conversar, ya responden las preguntas, eso hay que destacarlo también. Oye, ayer se dio a conocer el descontrol que tenía, porque era obvio, Luis Hermosilla y sus finanzas personales, hace 10 años, prácticamente que no tenía acceso a la banca. O sea, esto era Vox Populi, porque tú comprenderás que cualquier persona que no tiene acceso a la banca no es noticia, pero cuando el abogado del Ministerio del Interior de importantísimas causas no tiene acceso a la banca, esto se corre, todos los, el mundo financiero sabe esto, en el peladillo, tomándose el café, esto se sabe, no vamos a decir que esto haya sido un secreto, y sin embargo, llevaba un nivel de vida brutal, para los ingresos que tenía y para las deudas que tenía, compró un departamento sin inscribirlo en Concon, con platas que según el Ministerio, ¿el que inscribió hace poco? Sí. Claro, que lo contamos acá en la radio. Que según el Ministerio Público era con platas cuyo origen él sabía que eran ilícito, y además, compraba autos, compraba, mira, a un joyero, el joyero no tiene ninguna responsabilidad, obviamente él vende, pero le transfirió 39 millones, 500 mil pesos a un joyero, Jorge Sigelman, en compras que, en fin, y después en las tiendas más caras de Santiago, tiendas de ropa, de moda, de, en fin, la verdad es que llama la atención, llama la atención que vivía en una bicicleta permanente con ingresos muy inferiores a sus gastos y con una vida absolutamente alejada de la realidad. Exactamente, Tomás, y ya lo explican su declaración entregada a los fiscales, a los persecutores, él señala que, ¿por qué no tiene acceso a la banca? Supuestamente por motivos de salud, ese sería el argumento que él da, porque no estaría con una cuenta bancaria, por ejemplo, en un banco como todo el resto de los chilenos y tiene que acudir a esta liquidez que le entregaba Pacto finalmente. Claro, lo que pasa es que él tuvo infartos, entonces lo que él dice es que por ese motivo la banca no le da, no le presta plata y por eso tiene que buscar otras formas para llevar su nivel de vida también. Y lo otro, el traspaso de dinero de Luis Hermosilla a Andrés Chatwick. 190 millones de pesos. Chatwick dice que como tenían comunidad de techo, los abogados hablan de eso, cuando no siendo socios conviven en una misma oficina, como tenían comunidad de techo estos son pagos por servicios profesionales. pero estos 190 millones de pesos están acreditados con facturas o boletas. Cuando uno entrega un cheque y a cambio hay una boleta, uno nota el número de boleta en el cheque. Eso está. Es lo habitual, por eso estoy diciendo que es una práctica que se usa. ¿Está todo eso o no? ¿O se viene una investigación a Andrés Chatwick? Es lo que quedó pendiente cuando se supo acerca de esta información y apareció una declaración del mismo Andrés Chatwick en donde aseguraba que todo esto era por informes en derecho, asociados a lo que mencionamos, la comunidad de techo, etcétera. Pero claro, uno de inmediato se pregunta, bueno, entonces tiene que haber documentación tributaria. Todo eso que se entregó tiene que pagar finalmente impuestos. Está pendiente. Vamos a quedar atentos. ¿Se dijo algo de eso, de esta relación y si sigue a investigar? Durante la formalización al menos no, no se mencionó más allá de lo que se le está imputando a los formalizados de este momento. Pero nosotros si lo consultamos, lo conversamos en vivo con Juan Pablo Hermosilla sobre la relación de su hermano y representado con el exministro del Interior Andrés Chatwick y si eran regulares o irregulares estos pagos. Él señaló que todo está en orden, que todo está en regla, pero claro, deberían los documentos que respalden por qué se realizaron estos pagos. Es la pregunta más lógica. O sea, seis boletas o facturas. Exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y estamos en contacto contigo, líneas abiertas, porque comienza en cualquier instante la nueva jornada de formalización. Exactamente, líneas abiertas para lo que será la llegada nuevamente de los imputados Luis Hermosilla, María Leonardo Villalobos y Luis Angulo que deberán pasar acá en el Centro de Justicia.